¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me están apuntando! ¿Crees que puedes conmigo? ¡El gas se está acercando! ¡Trasladando zonas seguras! ¡Cresión activa! ¡Los precios en las estaciones de suministros están ajustados! ¡Recibo fuego hostil! ¡Dron de reconocimiento desplegado en tu zona! ¡Los precios han vuelto a la normalidad! ¡Vamos! ¡Va! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Nuestro equipo está en la zona segura! ¡UAV enemigo encima! ¡UAV enemigo encima! ¡Identificado el objetivo de la recompensa! ¡Encárgate! ¡Avando! ¡Ignorad eso! ¡Adiós, dispara! ¡Adiós, dispara! ¡Adiós, dispara! ¡Adiós! 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 Marcando ubicación de puesto de socorro. UAV enemigo encima. ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!